Bueno, Oscar, qué lluvia este fin de semana. Sí, sí, creo que se venía previniendo y se venía alertando, pero te digo que la tormenta no va a parar mucho más. Ajá. Pensábamos que iba a ser más todavía. Yo durante el día quiero decirles, Oscar, a los medios de comunicación, permanentemente nos va manteniendo informados respecto de las alertas meteorológicas que van llegando, pero el sábado y la madrugada del domingo era una alerta tras otra, Oscar. Sí, 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 tuvimos toda la noche con alertas. Desde que comenzó casi a las 10 de la noche hasta las 7 y media de la mañana entre el último alerta. Ajá. Tuvimos en total una cantidad de 80 milímetros, un milímetro más después de lo que yo había informado. Tuvimos vientos, los vientos fueron entre, los finales entre 45 kilómetros y 50 con unas ráfagas de 55. ¡Epa! Y tuvimos caída de granizo chico en algunos lugares, no en todos. Ajá. No hubo novedades, no hubo pedidos de auxilio. La verdad es que se portó bastante bien la tormenta. Oscar, en cuanto a los problemas eléctricos, ¿pudiste saber a qué se debió? Porque hubo varios barrios afectados con la interrupción del suministro. Sí, sí, no pude averiguar a qué se debió todavía. Nosotros tuvimos, por ejemplo, yo estuve trabajando todo en ancho con las computadoras con batería. Ajá. Porque estuvimos sin luz desde aproximadamente las 10 de la noche, 11, hasta la madrugada, o sea, hasta las 5 o 6 de la mañana. ¿Pudo haber sido tal vez la caída de ramas o algún corte de algún conductor eléctrico? Sí, puede haber sido eso, puede haber sido también que hubo algunos rechazos que hayan parado el suministro para el preso. Edel no informó nada, nosotros nos hablamos de comunicar, no informaron nada, así que no se podría dar el motivo por el cual. Ajá. Pero estuvo interrumpido en muchos lugares, sí. De hecho, también anoche se pudo ver en varios sectores, por ejemplo, cómo está afectado el alumbrado público. La plaza es un lugar, por ejemplo, donde todo alrededor de la plaza estaba cortado anoche el alumbrado público. Claro, eso tienen que hacer después los conectores y reparar y demás. Ajá. Todo eso queda afectado por el tema de luz, no sé o no, del suministro. ¿Ha sido bienvenida esta lluvia, Oscar? Sí, 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 tanto para la zona del agro como fundamentalmente por nuestra zona, bomberos y demás. Por eso creo que estamos en contacto con el gran problema que tenemos, que es la falta de humedad y que se logró la gran cantidad de gente que estaban habiendo. Yo te digo que si vos escucharas los correos que me mandaba Damián a medida que venía la tormenta... Claro, porque recordemos que Damián Esbacher tiene como una central meteorológica, ¿no, Oscar? Sí, sí, trabajamos en eso en forma conjunta con Damián, también tuvo la buena predisposición de colocar esa central de exposición nuestra y trabaja en forma conjunta. Ajá. Lo cual va a permitir disminuirlo sin las incendios forestales, ¿no? Ante tantos días de sequía, ¿no? Correcto, correcto, porque estaba muy complicada la situación. Bueno, y en cuanto a los auxilios, me decís que no tuvieron ningún pedido, por lo menos ustedes, formalmente. No, no, nosotros no tuvimos ningún pedido formal, ni bomberos. Ajá. Lo único que hubo fue un micro que había caído, quedado encajado atrás del autódromo. Ajá. O sea que no ocurrió una vez, se ha tenido un problema literalmente, sino alguna persona que dijo, me quedo y me voy después. ¿Y qué había, una familia en ese lugar? Sí, tomó contacto en Prefectura y Sebastián. Bueno, a mí me avisan y yo tenía medianamente todo organizado. Bueno, ahora en un ratito nosotros vamos a escuchar a un oyente que nos va a contar porque aparentemente de la misma cantidad de agua que cayó, tuvo un inconveniente con un desmoronamiento en el patio de su casa, así que enseguida vamos a compartir el testimonio con ella. Le vamos a preguntar, por supuesto, si necesita alguna ayuda y haremos el nexo contigo, Oscar, para que puedas, si se requiere la asistencia. Sí, 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 cómo no. No hay ningún tipo de problema. Y agradecerte, como siempre, por mantenernos informados y también por la gentileza de atendernos tan temprano. No, por favor, tú solo sabes que no, no hay ningún tipo de problema. Te dejo un abrazo muy grande. Muy bien, gracias, igualmente. Gracias. Oscar Pellegrini, el coordinador de operaciones, el director de operaciones de defensa civil, hablando con nosotros sobre el reporte del fin de semana. Qué lluvia, ¿no? 80 milímetros. Gracias. Gracias.